Bienvenidos, soy Alesio Candiloro, soy el director de Business Development del Grand Hotel Plaza de Roma, cinco estrellas lujo, posicionado en el centro de la ciudad. De 190 habitaciones, todas de lujo, muchísimas, tenemos 30 suites con terrazas y que van mirando a todos los techos de Roma. Acá se hicieron los más importantes eventos de la ciudad, tiene un salón hermosísimo, todo en estilo nuevo. De principios de 1900, la historia que transmite la sensación, el feeling, toda la experiencia de dormir y vivir ese edificio. Muchos servicios como bares en terrazas, un bar lobby, un bar histórico llamado Bar Mascagni, de un famoso musicista, músico italiano, el señor Mascagni, que acá vivió y también pasó muchos años en el periodo de los 30, 40 del siglo pasado. Y tiene el lujo, pero sobre todo la experiencia de vivir la Italia, vivir la historia de Roma y vivir también la arquitectura de los siglos pasados. Tenemos servicios muy actuales como un gimnasio para nuestros huéspedes, excursiones privadas, sin lugares escondidos, no abiertos a todo el mundo. Y la cosa más importante es que nosotros tenemos todas las terrazas. Entonces el hotel tiene como 40 terrazas disponibles, bar en terrazas también, 30 suites disponibles en el hotel. Mucho más importante también que tú te descansas en nuestro salón de Lefeste, que es nuestra joya y es uno de los salones más bonitos de Italia. Nos esperamos al Grand Hotel Plaza. El servicio será perfecto para vosotros. Estamos aquí en el corazón de Roma y esperamos vuestras visitas en nuestro hotel. No te olvidar de stelle galeote que invitaron a volerse a amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per soñar, fantastico.